Ahí estamos de regreso con más de Revirados. Bueno, estamos entre un grupo de intelectuales que debaten sobre definiciones. Gente que habla de cómo pasó el fin de semana. Gente que sobrevive y está sobreviviendo a agosto en estos momentos en vivo y en directo. Estamos hablando no solamente de ustedes, sino gente que está aquí mismo en el canal. Gente que está del otro lado de la cámara y gente que está de este lado de la cámara, como le vas a saber a ella, porque este es su momento, llegó Mili Ferreira. Muy buenos días, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenido a agosto, bienvenido a esta época que para algunos se viene bastante complicada, pero así como lo decía Richard, vamos a sobrevivir. Y acá te tengo algo para sobrevivir este primero de agosto. Eso estaba lleno, ¿eh? Eso estaba lleno, yo te juro que no fui. Me lo encontré porque me regalaron, me lo encontré y ya estaba así. ¿Cómo me lo encontré? Porque me lo regalaron, no se entiende eso. No, me regalaron la cañita con ruda, me regalaron, lo dejé acá en el estudio y cuando volví estaba empezadito. Yo voy a empezar a acercarme a ver quién tiene olorcito a caña y ya me voy a dar cuenta que se toma, porque bastante fuertecito. Avísame quién no tiene olorcito a caña y entonces charlamos con esa persona. Sería más fácil. Sí, sí, sí. Avísame quién no tiene esa persona, bueno, vemos cómo le aconsejamos para que empiece agosto, cómo tiene que ser. Pero bueno, son tres traguitos, ¿sí? Tres traguitos. Uy, yo me tomé uno nomás. Sí. Me faltan dos. Y nadie de los que tomó acá maneja después, ¿eh? Por favor, les pido, por favor, porque se viene complicada la duda. Alcohol cero. Bueno, así como lo veníamos diciendo, esta costumbre que se viene hace muchísimos tiempos de la época de los guaraníes ya, que representa la ruda de lo que puede llegar a ser antiparasitario para no tener ningún tipo de males, también es como que contra la envidia. Esta costumbre tan nuestra. Porque por si alguien se hace el malo también, ¿no? ¿Cómo? Por si alguien se hace el malo está la ruda. Por si alguien se hace el malo le tirás todo esto, divino, te queda buenito, te saluda y hasta te besas. Ahí viene la ruda con la caña. Se te vuelve cariñoso, a algunos le ponen cariñoso esto. Así que quisimos hablar con la gente. Rocío cuando le despiertan a mitad de la noche, capaz, ¿no? Ahí. Ahí sí que soy la ruda. Ahí soy la ruda. Y te dejamos en la mesita de luz y se te olvida hacer mal. Sí, la caña. Eso. Bueno, entonces como les decía, quisimos hablar con la gente acerca de qué opinan ellos. ¿Cuál es su conocimiento acerca de esta costumbre tan nuestra? Vamos a ver la nota. Dígame, ¿usted consume caña con ruda los primeros de agosto? No mucho, porque la ruda tiene también sus efectos contraproducentes. Por ejemplo, si tomo, vamos a decir, mucho, ponerle que tomo medio vaso, me produce dolor de cabeza. Porque justamente la ruda tengo entendido que es un producto que al tener envasado en la caña ejerce sus propiedades. Y es que te exige al organismo más para que vos pases el agosto o no pases. ¿Será la culpa de la ruda o de la caña? Ese dolor de cabeza me suena más a la caña. Yo creo que hay que mantener esas costumbres, que no hacen mal a nadie. Y hay mucha gente que toma eso como un contacto de amistad. Generalmente, viste, vos tomás con un amigo, vas a algún lugar donde te invitan. Porque todos toman. O sea, que yo no sé de dónde viene la tradición de caña con ruda. Pero de tradición, desde que era chico acá, yo sé que se toma la caña con ruda el primero de agosto. Y tomo, pero no sé de dónde viene. Esa es la respuesta, no lo sé. ¿Nunca investigó, Juan? Tampoco. Che, ¿por qué tomamos esto? Está bueno, pero ¿por qué tomamos? Está bueno para investigar. Claro, nunca investigué. Está a tiempo todavía, me parece. Por eso que sí. ¿Y le gusta a usted la caña con ruda? Tomo un traguito por tradición. Dice que no te agarra la enfermedad, te sacan el mal. Eso es lo que sé, que te sacan los males si tomás caña con ruda los primeros. Estamos con Carlos. Dígame, ¿ya está preparado para el primero de agosto con la caña con ruda? Milagro, qué placer encontrarte. Y la famosa milagro. Ella hizo el milagro. Que el pelado trate de tomar caña con ruda. Una vez tomé, pero ya hay mitos urbanos sobre la caña con ruda. ¿Sabías, no? A ver, cuénteme. Y los muchachos antes, con el tema de que vamos a tomar la caña con ruda, me enamoraban a las chicas. Era una herramienta para hacer... Aparte es afrodisíaca. ¿De verdad? Sí, ya de qué te quedás así, empezás a caminar por las paredes. Bueno, te cuento. Es una cultura, una tradición. El pelado nunca tomó alcohol. Veo que no me conocés. Nunca fumó tampoco. Pero para los que toman, brindes tranquilo, brindes contento, pero no se exceda. Queremos saberla. ¿Y vos consumís caña con ruda el primer agosto? No, no consumo. ¿Nunca, nunca? No. ¿Ni una sola vez? Lo que yo sé que la ruda se toma té de ruda. O sea, la tradición no es la caña con ruda, sino el té de ruda. Porque antiguamente lo que se tomaba era té de ruda. El hombre no me implantó la ley de tomar la caña con ruda. ¿A qué le gusta tanto copetear a estos tipos que se ponen caña con ruda? Sí. En realidad, la religión de antes era exigir a la gente para prepararse para el primero de agosto el té de ruda, para estar preparado por si hay alguna enfermedad así, no le agarre tan fuerte. Pero después el hombre implantó la ley de la caña con ruda. El hombre lo que implantó la caña. ¿Está preparando para el primero de agosto, Melchi? Sí, como toda la gente de la región, porque es una tradición de nuestra región oranítica. Es para matar los malos augurios y sentirse mejor. Es una tradición de mucho tiempo en nuestra región. ¿Usted prefiere preparar usted la caña con ruda o ya la compra preparada? No, nosotros preparamos. En realidad mi esposo prepara. Él es el que se encarga de la preparación. ¿Cuál es la receta de una buena caña con ruda? Buena caña con ruda y algo de miel de abeja. Cáscara naranja, cipomilombre y bueno... ¿Se viene polenta esta caña con ruda? ¿Tiene todo? Para combatir todo el agosto, el frío, así que para pasar el año así. Entonces, miel, caña y cipomilombre, ¿qué más? ¿La ruda? Y la ruda, sí. ¿Y cáscara naranja, me dijo? Cáscara naranja, sí. Pero por favor, terminás transpirando todo. Bueno, es buenísimo. Muchas gracias. ¿Cómo es la preparación de la caña con ruda? Y tiene que ser la caña, tiene que ser caña común, que no sea whisky, algo por el estilo de calidad. Siempre caña común. Y se le prepara unos días antes, o sea, un día antes más o menos. ¿Un día antes de consumir? Antes de consumir. O sea, yo preparo así poquitito, como no llega la fecha todavía, preparo poquitito. Pero la gente va llevando ya para esos días. ¿Ya se acercaron algunos a comprar? Sí, sí, viene de hace dos, tres días ya que está llevando la gente. Y a veces alguno quiere preparar, llevar la ruda aparte y llevar la caña sin preparo, y prepara ellos. ¿Y usted le pasa la receta o cada uno sabe? No, la mayoría de los que consume esto ya sabe ya cómo preparar. Pero yo siempre le digo, a alguno si pregunta, le explico bien. No pasale mucho la ruda, porque la ruda es fuerte. Y que ponga poquitito de cada botella, para que salga lindo, a buen gusto. No hay primero de agosto si no hay caña con ruda. Así la gente acostumbra en todito el litoral. ¿Qué dice? Divino Ramón que me regaló mi cañita con ruda. Este es el primer año que tomé, chicos. ¿Ustedes pueden creer? No. Pero me dijeron, ¿no lo podés creer? No, yo tampoco. No, pero me dijeron que si tomás, puede ser que es peor también. Me dijo Vale recién el maquillaje. No puedo creer que lo vi al pelado de Difalco en otro canal también. ¿Cómo? No puedo creer que lo vi al pelado de Difalco en otro canal también. Ay, ni me hables. Me emocionó. Me emocionó. Vos sí que vivís entrevistando famosos. Ay, querida, no sabés, estoy en la gloria. Bueno, así que damas y caballeros, recuerden muy bien, hoy es primero de agosto, empieza un nuevo mes y por sobre todas las cosas, recuerden de tomarse los tres traguitos de caña con ruda en ayunas. Me faltan dos traguitos. Ojo, la tradición que contaba la señora, lo original, ¿no? Una de las entrevistadas recién estábamos escuchando es el té con ruda. Así que es una variante para quienes, los pocos que eligen no tomar alcohol y no tomar la caña, pueden prepararse un té con ruda también. La opción original, aburrida será, pero original al fin y al cabo. Ay, ¿vos necesitas alcohol para divertirte? Ah, tío. Bueno, tomamos un tecito, Richard, hablamos de la caña. Se ríe esa. Nos morimos de risa. ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, yo voy a sacarle la ruda de acá y le preparo un té desde acá, porque me da medio perecer a buscar ruda en algún lugar, no sé dónde conseguirla. Te aviso nomás para que sepas, por si te da alguna duda, eso, que tú tenés un gustito a caña va a tener ya. Bueno, pero tránsito. Yo digo que largues eso y te hagas el té, en realidad. ¿Cómo? Que largues lo que tenés en la mano y te hagas el té con ruda. Pero me regaló Ramón con mucho amor, que me encontró cómo se hace la receta. ¿Cómo voy a dejarlo? No, es un regalo. Bueno, gente, yo me despido, así que espero que todos estén en casa practicando esta tradición antiquísima, como bien lo decía Rocío en un principio. Y bueno, que la malaria no le llegue a nadie. Quiero agradecer a Un Fuego Boutique por la indumentaria del día de hoy, colorida, colorida. Se nota que estamos volviendo a la primavera despacito. Cuando nos demos cuenta que vamos a estar en verano divina en bikini acá, poneles. O negritas. Abajo de la ropa. Sí, tranqui, tranqui. No nos vamos a ir de mucha caña con ruda, mucho verano, tranquila. Bueno, gente, me despido entonces. Que tengan un excelente lunes y nos volveremos a ver el miércoles con más mil y una notas. Salud. Emilia, está el miércoles y muchas gracias. Gracias a toda la gente que se sumó contando cómo vive este primero de agosto. Y si cumple o no cumple la tradición de tomar esta caña con ruda. Tenemos otros tragos más de revirados, pero eso será en el próximo bloque.